Me dejo a trabajar, paso, y según paso, voy al despacho, y directamente me sientan, me enseñan una hoja, y dicen, mira, tienes una orden internacional de búsqueda y captura, y estás condenado en Italia a 15 años de cárcel, por narcotráfico. ¿Cómo te quedaste ahí? Pues yo, en principio, pensé que una broma, ¿no? Buscaba una cámara oculta y digo, esto es una broma. Y nada, les comento que yo nunca he estado en Italia, y en ese momento, pues, le decía, compañero, cachalo. Entonces ya me pongo nervioso y digo, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Sería muy importante que se verificara bien todo esto, porque las cárceles italianas no son nada agradables. Las españolas no es que sean una fiesta, pero por comparación, se está bien en España, en la cárcel, por comparación con Italia, que es muy, muy, muy perversa. Que me presenté, como soy esta bata, pues, si alguien tiene algún problema. Exactamente, exactamente, no lo sé, porque lo recuerdo. Ponía algo de 85.000, pero como una rebaja, pues, sí. Muy bien entendido y es fácil. Gracias. Gracias.